¡Feliz! Es tu día y queremos regalarte Besos y abrazos de todos los presentes Nos reunimos para festejarte Porque sabemos que tú eres buena gente Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Aquí están tus amigos reunidos Levantemos las copas y brindemos Es por eso que a tu fiesta hemos venido A decirte que todos te queremos Toma si una copa, una copa de vino Toma si una copa, una copa de vino Ya se la tomó, ya se la tomó Y ahora le toca al vecino Cumpleaños feliz te está deseando Esta barra alegre y bullanguera Aquí están tus amigos festejando Para que seas feliz la vida entera Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Que es un buen cumpleaños Que es tu cumpleaños Que es tu cumpleaños ¡Feliz! 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 ¡Que los cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que los cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que los cumpleaños! ¡Que los cumpleaños! ¡Feliz! ¡Una vez! ¡Gracias!